hola hola querida familia por aquí venimos con un nuevo vídeo y en este vídeo estamos viendo tía blanca que está preparando cebollita con chile dulce te vas a caer mi amor aquí estoy con Tatianita miren aquí está Tatianita ve hola princesa hola bebé está así porque se acaba de dar un susto aquí miren como pueden ver le voy a echar este ahí podemos ver que tiene ahorita chile dulce y cebollita y cuéntenos mami qué es lo que va a preparar ahorita voy a preparar unos unos este camarones en salsita mmm camarones camarones en salsa le vamos a echar los ajitos el ajo es bien escandaloso verdad rápido ya le vamos a echar cebollita y le vamos a echar un poquito poquito porque le tengo chile si le vamos a echar una este acción si pudieron ver aquello ya no lo daré porque ya lo tenía lavado ya lo tenía preparado vaya esto y bueno después voy a traer este y esto hoy no los quieren con carapacho aunque los quieren sin carapacho y aquí se le puya con esto porque si tiene la ahí donde ellos este tienen el el por decirle así el excremento ajá y hoy este y por hoy este la vez pasada que hizo chacalina chacalina en chacalina camarones en crema estaban diciendo que no los habían limpiado lo había limpiado de allí sí pero como los hice con no este como no no dijeron en el vídeo ese día grabó alex creo yo ajá y no dijeron que allí llevaba las cosas así pero miren queda bien aseado se le quita una bolsita y como no lo va a limpiar uno verdad que ya sabe donde va así que entonces este ya peladita y aquí en este le quitan la cabeza o solo le comen la cola si solo la cola pero ya está en la cabeza en la cabeza es donde trae no puedo dir que el que no piensa es que el que es igual que el camarón jajajaja malo Y ya he oído yo cuando le dicen, vos como que fueras camarón. Cabeza de camarón, le dicen. Y pues, hoy no lo voy a hacer en crema, no que en salsita, porque Blanquita sí lo pidió. Y se le quita el bolsoncito. Imagínate, va como Eva, que en la cabeza tiene eso. Y también que cabal trae el bolsoncito para limpiarlos, ¿verdad? Imagínate, va como es, ¿verdad que es? Increíble, pues, y son bien bonitos estos animalitos. Son bien bonitos. Y a dónde los trae. Sí. Y el que nunca ha comido camarones y lo compra así, no sabe, aunque más que lo hay y lo hay y no le encuentra dónde trae. Sí, no, no es como el pez. El pescado, ¿verdad? Ese trae en la pancita, trae la, trae las, ¿qué? Las tripas, puede decirlo así. Sí, en las tripas. Y ese lo traen a cabeza. Ajá. Sí. Entonces, quiere decir que los camarones y los chacalines no tienen cerebro, entonces. No tienen. Este cerebro. Ahí tiene las tripas. Ajá. Bueno, bueno, que termina de limpiar los camarones, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, pues aquí seguimos ya, ya están lavados. Ya están lavaditos. Esto lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner a sudar con un poquito de agüita, pero poquito porque esto después le vamos a echar salsita y que queden con la salsita conservada, ¿no? Y los conté fantasma. Esto supuestamente es una libra, ¿verdad? Una libra. Y los chacalines son los que se fríen, va solamente es frío. Y son más chiquitos. Ajá. Todos son así, ve. Estos son... Esto no es jumbo. Este es de segunda. El jumbo, ¿no? Es más, más este grande y ahorita no había. Ajá. Vamos a echarle un poquito de agua. ¿Qué puede ser una tazada de agua? ¿Menos? Media tazada de agua, podría ser. Vamos a ver. Aquí solo le voy a echar lo acostumbrado. Consomé de camarón. Ajá. Consomé de camarón y este... Sí, porque como es camarón no puede echar de pollo. No, ahí tengo consomé y un poquito de cada cosa de esto. Ahí un poquito de... Pero poquita sal. Ahí está el... Vamos. Va el polvo de ajo y el polvo de cebolla y el sazón. Este es el sazón. Le vamos a echar un poquito también. Miren el sazón como es, enséñale aquí. Este es el sazón. Este es el sazón, ¿ves? Ajá. Ajá. Y este es el ajo. Este es el polvo de ajo. Pero le vamos a echar la mitad de la cucharadita. Y este es el de cebolla. Lo mismo, media cucharadita. Y voy a ir a sacar el consomé de camarón. Porque ese no lo tengo aquí. Lo tengo allá alzado. Bueno, pues entonces ya vieron todo lo que se le está echando. Ahí solo falta el consomé y un pedacito de margarina. Ya lo voy a... Bueno, pues entonces ahí, ¿verdad? Solamente el consomé de camarón y un pedacito de margarina. De margarina. Y después vamos a ver ya cuando siga el otro procedimiento, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, pues aquí seguimos ya. Que ya estuvieron los camarones. Vamos a echarle la salsita. Salsita. ¿Te la quito ya? Huelen rico. Van a quedar sabrosos. Vamos a echar dos salsitas. Dos salsitas. Una de... Una de... ¿Queso? Una de queso y una de ranchera. Para que si come la princesa no le pica. Ajá. Si come, ¿cómo que no come? Que le guste, ¿verdad? Como a veces hay cosas que no le gustan. Miren qué delicioso quedó. Sí. Ahí va a haber el toque ahorita. Sabroso. Está sabroso. Vale. Hoy solo vamos a dejar que herva ahí se apaga. Bueno, pues y después miren qué sabroso se ve. Con un arrocito frito ya ahí estoy limpiando ya el arroz. Bueno, pues entonces ya vamos a... Vamos a hacer una pausa mientras está el arrocito. Para luego... No, ¿qué ves? Ajá. Vamos a hacer una pausa en lo que está el camarón. En todo eso va a ser el arrocito. Sí, voy a hacer el arrocito. Ya, ¿verdad? Ya está listo el almuerzo. Sí, ya comentamos. Para tomar con un fresquito o bien helado de tamarindo o de mango. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Y bueno, pues aquí tenemos ya listo el rico camarón en salsa. Y miren, vamos a acompañarlo con un aguacatillo. Miren, los camarones se encogieron, ¿ve? Ustedes los vieron grandotototes y miren hoy se encogieron. Pero aquí está esta delicia. Así esperando, ¿verdad? Que les haya gustado esta rica receta. Pues ya que lo compartimos con ustedes. Y así que les decimos, nos vamos a ver en un próximo video. Y bendiciones a todos.